Dios te bendiga, quien te abre tu hermano, Vidente Manuel Acosta, y este es tu programa Despertando en Familia TV, en tu espacio, cuando no hay voz de Dios, y en este momento No estamos solos, nos acompaña una mujer de Dios, una mujer de guerra, que va a traer una Palabra de Vida, que va a marcar tu vida en esta hora, ella con nosotros Dios le bendiga, Dios le guarde, para mí es un honor, un privilegio poder estar aquí Compartiendo una Palabra de Vida con cada una de las personas que van a estar viendo esta transmisión Gloria al Señor, aleluya, mi nombre es María Isabel Aleluya, bendito sea el Señor para siempre, Dios te bendiga, María Isabel En esta hora queremos que tú dé lectura a la Palabra del Señor, para así, sin más preámbulo Bendecir a cada uno de los televidentes que nos están sintonizando por vía de esta transmisión Amén Yo quiero compartir la Palabra del Señor en esta hora En el libro de Lucas, Gloria al Señor Lucas, su capítulo 7, verso 11 Gloria a Jesús Y la Palabra del Señor será leida en el nombre del Padre, del Hidro y del Espíritu Santo Amén Ellas dicen así Aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad Es aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre La cual era viuda y había con ella mucha gente en la ciudad Y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella Y le dijo, no llore Y acercándose, tocó el férretro Y los que lo llevaban se detuvieron Y dijo, joven, a ti te digo, levántate Entonces se incorporó el que iba muerto y comenzó a hablar Gloria al Señor, aleluya Padre, gracias en esta tarde por tus palabras, Jesús Tus palabras son vidas, son eternas, son benditas, Señor Jesús Padre, yo te pido que seas tú que venga trayendo una palabra, Dios mío, de fortaleza en esta hora, Dios Una palabra que levante al caído, una palabra, Dios mío, Padre amado, que transforme, Espíritu Santo de Dios Padre, no te quito que me quite, sino que tú me uses como instrumento, Señor Jesús Para hablar, Dios mío, a este pueblo, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús Gloria al Señor En esta hora quiero transmitir la palabra del Señor con el tema, Gloria a Jesús En el infierno hay un velorio, pero no aparece el muerto porque se ecapó Gloria al Señor, aleluya Te hablo de este tema, Gloria al Señor, porque en un momento Aconteció que Jesús llegó a aquella ciudad donde iban a enterrar al hijo de esta viuda Gloria al Señor Quizá esta mujer llegó a un momento en el cual no tenía esperanza Quizá ella veía que llevaban a su hijo a enterrar Ella quizá dijo, ya no hay nada que hacer Ella acudió también y iba adelante, iba caminando a enterrar a su hijo Pero algo me impacta que cuando Jesús se mueve de un lugar a otro es porque hay una necesidad Es porque hay algo que hacer en aquel lugar Es que cuando Jesús llega a un lugar no llega por llegar O sea que cuando un hombre y una mujer de Dios se mueve a un lugar no se mueve por No llega por llegar, Gloria al Señor Es porque hay algo que hacer de parte de Dios Pero algo sí me impacta que cuando Jesús llega a esta ciudad Que ven que él ve a esta mujer llorando Le dice a esta mujer, o perdón no le dice Gloria al Señor Pero se compadece verla llorando, Gloria a Jesús Y Jesús quizá dice, esta mujer está atravesando un problema Pero yo voy a resolver esto Y en esta tarde yo vengo a decirte que Jesús vino a solucionar tu problema Gloria a Jesús Algo está pasando Que hay alguien que se levanta Hay alguien que se escapa de la mano del infierno Hay alguien que se escapa de la mano de Satanás Oh, Gloria al Señor Había una persona que quizá se encontraba hoy en el infierno Pero algo me impacta con el tema que te traigo Es que en el infierno había un velorio Pero no aparece el muerto porque se escapó Es que yo creo que en esta hora Hay alguien que se ve escapar de la mano de Satanás En esta hora yo creo que hay una gente que estaba caído Una gente que ya dijo, ya este es mi final Una gente que dijo, ya yo no voy a pasar de aquí Pero déjame decirte algo, te traigo noticias Jesús de Nazaret va a ti ahora Y está llegando a tu vida A levantarte, a ponerte la mano Como hizo con este joven, Gloria al Señor Dice que él inmediatamente no le puso la mano al joven Nada más lo puso en el férretro Inmediatamente este joven recobró vida y se levantó Entonces, ¿qué te vengo a decir en esta hora? Perdón El enemigo ha querido, Gloria al Señor, alabanza Tenerte quizá ahí en una caída Quizá ha querido tenerte envuelto Gloria al Señor Pero te digo en esta hora que el Señor vino a levantarte El Señor vino a darte vida ahora Gloria a Jesús, alabanza Algo me impacta muy fuerte Que no hay un hombre y una mujer El cual haya tenido una caída O haya tenido cualquier desliz en su vida espiritual Cuando se levanta Es que se levanta violento Se levanta con más fuerza Dice, yo voy a hacerle guerra Aquello que me hizo guerra Anda, Dios mío Voy a hacerle guerra Aquello que un día quiso tenerme sentado Aquello que un día quiso detenerme Gloria al Señor, alabanza Es que hay una oportunidad para ti No piense que este es el final No piense que no hay una esperanza Porque esta mujer quizá pensó Que no había una esperanza Pero hasta que no llegó Jesús Cuando Jesús llegó Todo se cambió Todo se solucionó Gloria al Señor Por eso te digo en esta hora Tu problema tiene solución No te vas a quedar donde está Es que tienes que escaparte De la mano del enemigo Él quizá está haciendo fiesta Gloria al Señor Quizá Él dice Este me lo voy a comer con yuca Ay papá Pero déjame decirte algo Es lo que no sabe Que Jesús viene de camino Porque si Él no duerme Si Él no pestaña Yovano duerme Oh Gloria al Señor Alúdia Déjame decirte Escápate de la mano Que todavía está tiempo Todavía está tiempo De tu escaparte No te quede en el lugar Donde tú estás Y armadora Jesús Santo Jesús Alabado sea el Señor Para siempre Impresionante la historia Que se ha leído Gloria a Dios Este episodio poderoso Donde Jesucristo Estaba desplazándose En aquella ciudad Y cuando Cristo Fue a aquella ciudad Parece que en ese momento Se estaba formulando algo Y era que se había muerto Un joven De una mujer De consolada Una madre Que estaba abatida Usted sabe que cuando Usted se le muere Un ser querido Hermano Es solo lo más fuerte Lo más doloroso Amén Es como que se le va A una parte de usted Y había una gran multitud Se estaba a punto De formular un velorio Llevaban un cadáver En un féretro Pero que acontece Aquella gran multitud Quizás estaban consolando Aquella mujer Estaban diciendo Mujer Tu hijo ha muerto Pero Dios te va a dar fuerza Dios te va a ayudar A superar estos momentos Difíciles Dios te va a ayudar A superar estos momentos De dificultades Ten esperanza Ten fe Pero esta mujer Hermano No recibía quizás Consuelo Esta mujer quizás No recibía Hay unas palabras Que puedan ser Inspiradoras Para ella Reanimarse nuevamente Porque era su hijo Que se había muerto No era un sobrino No era un tío No era hermano Un amigo particular Era su propio hijo Que había fallecido Pero algo impresionante Era que Cristo Venía De camino Aleluya Y se iba a chocar Con aquel escenario Aleluya Había un escenario Que se le estaba Preparando a Jesús Pero la muerte No sabía No se imaginaba Que Cristo Se estaba acercando A aquel episodio Pero esta mujer Estaba desconsolar Estaba llorando Y quizás Muchos acompañantes Junto con ella La seguían En su sentimiento Quizás le decían Te acompañamos En tus sentimientos Reciben nuestras condolencias Como muchas veces Cuando una persona Se le muere Un familiar Un ser querido Todo el mundo Le dicen Te acompañamos En tus sentimientos Reciben nuestras Consolencias Condolencias Pero la gente Que se le muere El ser querido No recibe Palabras Le dicen Gracias Gracias Pero hermano No se le quita El sufrimiento No se le quita El dolor Porque es como Que algo se le va Como que se le va La vida O sea Es algo poderoso Por eso Cristo Se acercó En aquel escenario Y cuando Cristo Se topó Con aquel episodio Aleluya Cristo tocó Aleluya El féretro Pero algo que me llama La atención Amado Que Jesucristo Llegó en ese momento Y sabe que Es como Un tema que yo tengo Que dice La muerte Más allá Que un sueño Aleluya Para Cristo Este joven No estaba muerto Para Cristo Los muertos Que puede resucitar No mueren Sino que están Descansando Están durmiendo Y Cristo va a despertarlos La muerte Es solamente Un sueño Aleluya Comparado con El poder de Dios Y yo me pongo A analizar Aleluya Gloria a Dios Que en ese momento María Cristo le dijo Hay una solución ¿Por qué lloras mujer? Yo me imagino ¿Por qué tú lloras? Oye Que pregunta Cristo Quizá le hace Esta mujer Una mujer Que había perdido Un hijo Le dice ¿Por qué tú lloras? Aleluya Aleluya Con pocas palabras Este niño Está solamente durmiendo Yo vengo A despertarlo Yo lo vengo A despertar Quizá el diablo Estaba preparando Su entierro Quizá el diablo Estaba haciendo fiesta Con este niño Pero se le acabó Su carnaval Se le acabó Su fiesta Aleluya Gloria a Dios ¿Por qué? Porque llegó El Dios Que dice la Biblia Yo soy la resurrección Y la vida Y el que cree en mí Aunque esté Muerto Vivirá Eso era lo que El diablo No se imaginaba O no pensaba Que Cristo Era el Dios Que resucita A los muertos Aleluya El que resucitó A Lázaro Casi de cinco días De muerto También iba a resucitar A este niño Que esta mujer Esta madre Había perdido Aleluya Y Cristo Quizá esperanza Quizá esperanza Quizá esperanza Se había desaparecido Aleluya Como dice El que seate Que el muerto No tiene memoria De sí mismo Pero quizá En su memoria Este muchacho Decía Hay quien me puede Levantar de aquí Yo sé que algo Va a acontecer Dios me va a resucitar Quizá este muchacho Estaba pidiendo un milagro Quizá para muchos Aleluya Este muchacho Yo no tenía esperanza De resucitar La madre Estaba desconsolada La gente Estaba llorando Pero este muchacho Quizá estaba viendo Los ángeles Que estaban Diciéndote Prepárate Que no es tu tiempo De tú venir aquí No es el tiempo De tú llegar aquí Con nosotros Todavía te falta Caminar en la tierra Todavía te falta Aleluya Difundir este testimonio Esta obra de Dios Que vas a hacer Con tu vida Y con tu casa Aleluya Y en el momento Gloria a Dios Que Cristo tocó Efer Entonces ese muchacho Se despertó De su sueño Gloria a Dios Algo si te digo Gloria al Señor Quizá el enemigo Que tenía el escenario Preparado Para enterrar A este muchacho Todo estaba preparado Como dice mi hermano Manuel Oh Gloria al Señor Quizá ya el hoyo Estaba hecho Porque cuando Ay papá Cuando se muere Alguien Eso está preparado Para ir a enterrar Pero déjame decirte Que el enemigo Pensó que iba a enterrarte Pero se dio Un diagnóstico Contrario a lo que Él dijo Déjame decirte algo Es que tú no mueres Cuando el enemigo Diga Es que tú vas a morir Cuando el Dios del cielo Te lo autorice ¿Tú sabes por qué? Porque en un momento Quizá Esta gente Pensaron Y dijeron Ya Esta mujer No tiene ninguna esperanza Pero déjame decirte De estos profetas Tú piensas que te estoy Hablando de una muerte física Te estoy hablando De una muerte espiritual En la cual el enemigo Ya quería hacer una fiesta O en la cual quizá Ya hizo su fiesta Tenía su escenario Tenía todo su equipo Para celebrar Dijo este mío Pero mentira Se topó con la vida Mi alma Adora Dios Se topó con Jesús De Nazaret Se topó con aquel Que quiere darte vida Se topó con aquel Que quiere solucionar Tu problema Mi alma Adora Dios Aleluya Aleluya Algo impresionante Un episodio También muy importante Fue el que sucedió Con este profeta Llamado Eliseo Dice la Biblia Que en sus últimos días Sus tiempos finales Donde Eliseo Estaba a punto Aleluya De partir Alabanzas a Dios Dice la Biblia Que dio su última profecía Pero que acontece Que en el momento Que lo enterraron Parece que En ese momento Parece que Unos familiares Iban a enterrar A un joven También a un A un muchacho Aleluya Pero que acontece Que en ese momento Que iban a llevar A enterrar Aleluya Un episodio También similar De la viuda De Nain Porque ella Iba rumbo A enterrar A su hijo A un cementerio Y estos personajes También que llevaban Este muerto Iban también rumbo A enterrar Buscando un nicho Buscando un lugar Donde ocultar El caráver Que llevaban encima De este joven Que llevaban quizás Encima Aleluya Pero que acontece En esos momentos En esos años Estaban pasando Bandas armadas Había un operativo De militares Quizás De servicio En la calle En aquellas épocas Y quizás Ellos estaban buscando Cómo ocultar Aleluya El cuerpo Quizás Se asustaron Alabanzas a Dios Pero que acontece Al ello ver La banda Armada Ellos tiran El caráver En un hoyo En un nicho Ahora ellos No se imaginaron Lo que iba a poder Acontecer A ellos Arrojar el caráver En ese hoyo Ellos no sabían Que ahí se encontraban Los restos Del profeta Llamado Eliseo Había un profeta Que portaba unción Hasta los huesos Dice la secretura Que inmediatamente El muerto Hermano Que literalmente Llevaron a enterrar Oye Solamente topó Los huesos Del Eliseo Y dice que Automáticamente Yo no sé Cómo se hizo Porque un nicho No tiene Aleluya Una profundidad De tierra De que corta Aleluya Son 10 metros De tierra Para abajo Alabado sea Dios Para que Para que el caráver No hiera Y el hedor No suba Aleluya Y le moleste A los habitantes Que residen En esos entornos Por allá Pero que acontece Yo no sé Cómo ese muerto Lo hizo Yo creo que sé Que inmediatamente Topó Los huesos Del Eliseo De un salto Para arriba Y él voló Por los aires Gloria a Dios Y dice que Se fue corriendo El que estaba muerto El que se pensaba Que estaba muerto Ahora está corriendo Ahora está caminando Ahora está hermano Gloria a Dios Con vida ¿Sabe por qué? Porque había un hombre Que portaba unción Hasta los huesos Quizás el diablo Te estaba buscando En el infierno Pero no se dio de cuenta Que tu cadáver Hace mucho Que no estaba aquí Que alguien Aleluya Te arrebató De ese lugar Alguien te sacó De esa muerte Alguien te sacó De esa situación Tú que me estás escuchando En esta hora A ti que quizás Te han dado por muerto Por muerta A ti que quizás Han dicho Ya no tienes esperanza Tu ministerio Ya no va a caminar Ya no va a correr Ya no se va a expandir Te tengo noticias Todavía Dios Está a tu favor Todavía El poder de Dios Está Aleluya Vigente Para tu vida En el nombre De Jesús De Nazaret A empoderarte De esta palabra Y aunque el diablo Te esté buscando No te va a encontrar Porque ya tú has escapado Dios te bendiga Dios te guarde Y en esta hora Te pedimos A que te suscribas En el canal Y si te ha gustado El video Le de a la campanita Para que te sigan Llevando las notificaciones De los demás videos Estuvo con ustedes Su hermano Vidente Manuel Acosta Dios te bendiga